Específicamente nos encontramos en la estación Cero, donde confluye el arroyo Taca. La municipalidad, a través de un contrato que tiene con la empresa Alamco, desarrolla las tareas de limpieza. En este momento estamos limpiando este canal. Tiene 2.300 metros de longitud aproximadamente y confluyen todos los desagües pluviales de la cuenca Centenario, beneficiando a una población de 10.000 habitantes aproximadamente. Se realizan anualmente y demoran unos 10 días más o menos del desarrollo de las tareas. Se realizan con una, como estamos viendo ahí, con una excavadora de brazo largo o brazo extendido y se limpia de ambos márgenes del arroyo o del canal. Perfecto. Bueno, ¿este trabajo se hace en dos etapas? Sí. Ahora estamos limpiando el tramo desde la estación de bombeo Cero hacia calle N.R. Peña. Y el otro tramo que se interviene es desde la estación de bombeo Cero hacia el Instituto Superior de Educación Física, Licef. Y estos trabajos se hacen en el marco de la licitación que se mantiene con la empresa Alamco, una licitación de limpieza de canales por 80 millones de pesos. Estas licitaciones se hacen todos los años y se limpian un total de 60 kilómetros de canales en toda la ciudad. Y estamos limpiando también los canales Teniente Loza, también se está limpiando el canal Zavalla, ya se intervino el canal del Callejón Aguirre, y bueno, se continúa con canales de todos los distritos del noroeste y del oeste de la ciudad, que es donde principalmente hay este tipo de zanjones a cielo abierto. Y el objetivo principal es liberar las trazas de los canales para lograr el libre escurrimiento de los excedentes pluviales y bueno, que lleguen a las estaciones de bombeo correspondientes para luego ser descargados hacia el río Salado.